Este es Huggy Buggy y esta es su mamá, bueno, estas son sus mamás, Mommy Long Legs, bueno, creo que es su madre, ¿tú lo sabes, Makumaku? Yo no lo sé, creo que es su prima, la del pueblo Y este es el gorila Paco, que tiene mucho miedo, tiene cara de susto, porque le van a atacar todos ¡Ah, Paco, cuidado! ¡Es un valiente, Paco es un... ¡Oh, se lo han cargado de una, chicos! Y es que hoy vamos a estar enfrentando a Mommy Long Legs, a un montón de dinosaurios, reptiles, dragones, serpientes y todo tipo de cosas ¡Con mi hermano pequeño, Makumaku! ¡Hola, pequeño! Mira, están bailando estos Dios, qué divertidos están, ¿no? Lo que no entiendo es por qué esta se ha movido Dejadme en los comentarios esta chica, que es la de Poppy Playtime 2 Si es la madre de Poppy, o es la vecina, o la prima, o su cuñada, o quién es, porque yo no tengo ni idea Bueno, este no se llama Poppy, se llama Huggy Buggy En fin, empezaremos eligiendo nuestro personaje, Makumaku, de estos cuatro que tenemos aquí Puedes elegir a la gran mami gigante, que tiene brazos, que parece un pulpo, ¿no? Con coleta de churro y unos bonitos ojos Puedes elegir también a esta, que parece un poco araña, pero araña metálica, ¿no? Es un ropa de... esta parece el Minecraft, ¿qué viendo? La Mommy Long Legs Esta que parece... una mantis Pero una mantis pájaro, ¿no? Tiene como cara de mantis Y luego cuerpo de pájaro, es bastante sospechosa esta, ¿eh? Sí, y luego tenemos esta, que es un poco, que es medio diabólica Porque está a medio construir, ¿no? Parece que se le ha caído un poco la piel de este lado Y aquí, bueno, tiene unos ojos bastante locos Y una dentadura un poco terrorífica Vale, chicos, primero dejad en los comentarios cuál elegiríais vosotros La 1, la Mommy Long Legs pulpo La 2, la Mommy Long Legs de Minecraft La 3, la Mommy Long Legs de mantis O la 4, la Mommy Long Legs a medias La Mommy Long, esta no está acabada Sí, sí, sí Porque se llama Mommy Long Legs, ¿verdad? Sí, 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 sí O si os gusta más Huggy Buggy Que también tenemos, de hecho, al Huggy Buggy Rosa Entonces, si queréis que hagamos un vídeo Enfrentando a Huggy Buggy Azul Contra Huggy Buggy Rosas Tenemos que llegar a 10.000 likes en este vídeo Y ahora ya vamos a empezar con el reto Makumaku, ¿cuál eliges para luchar? Yo no sé cuál cogerte, la grande es muy grande, ¿no? Yo tengo que ganarla, ¿no? Es que la grande yo creo que no se mueve Hemos visto antes que no se movía Vamos a hacer otra investigación A ver si la grande... Es que la grande se queda quieta, no sé por qué Mira, todos van a por el gorila Paco Pero la grande se queda ahí Parece un pasmarote Lo que no entiendes es por qué tiene aquí un cubo Igual hay que activarla o algo Yo qué sé La grande no la quiero Me da mucho miedo Dios Vale, pues continuamos A ver cuál elige Makumaku, chicos A la de Minecraft, te vendo A la Minecraftiana Makimaki va a elegir a la de Minecraft Perfecto Pues entonces vamos a hacer una competición A ver quién se carga antes a Mommy Long Legs Makimaki o yo Pero la de Maki será esta Y la mía, te dejo que elijas tú una para mí ¿Esta o esta? A ti me gusta la que está media ¿Esta? Pues ya tenemos elegidas las dos Y que empiece la fiesta Makumaku ¿Estás listo? Vamos ahí, Tequendo Y nos vamos a jugar Mil pavos de Fornite Con el código Tequendo ¡Hola! El que gane primero Tendrás 10 oportunidades Y empezarás con un presupuesto De 20 dólares ¿20 dólares solo? Exacto Makumaku ¿Qué quieres ponerte? A ver, dame Le ponme... No vale utilizar ni acuáticos Porque ahora no estamos en el agua Ni humanos Solo valen animales Tipo dinosaurios Como puede ser un Branquiosaurios O el Tresilintirum O este O también se podemos llegar a utilizar Los carnívoros Como por ejemplo El T-Rex Y el Carnotauros Chicos Dejad abajo en los comentarios Si creéis que se lo va a cargar En 10 rondas O no ¿Qué animal elegiríais vosotros? Makimaki, empiezas Tienes un presupuesto de 20 dólares ¿Puedo elegir animales Modernos? Animales modernos Sí Mira, animales modernos Están aquí Puedes elegir si quieres Oh, tigres Oso polar Hipopótamos Dos tigres Tequendo Dos tigres, eh Makumaku va a coger A dos tigres Para enfrentarse a Mami Long Legs ¿Estás preparado? Sí, sí, sí Son chulísimos los tigres Vale, chicos A ver quién gana Vamos allá Uy, que los he puesto En el mismo equipo Un momento, Makumaku Vamos a tener que quitar A Mami Long Legs Vamos a poner Los tigres aquí Y en el equipo dos Vamos a poner A Mami Long Legs De Minecraft ¿Preparados? Y ahora sí A ver Me la saco de una Me la saco de una Mira los tigres Ahí va A ver Son super peropes Mira, mira Le están mordiendo Las patas del Minecraft Pero ya los está Chafigando, eh Mira, pero son fuertes Los tigres, eh Mira, mira Lo ha tirado Hay otro que lo ha tirado Creo, eh Pero es que No está, no está Hola Tu Mami Long Legs Es como que no hace nada Solo se empuja Mira, mira, mira Está luchando Un combate de sumo Mira, mira, mira Los lanza afuera Hace el giro-vuelta Mira, hola Pero claro No utiliza los dientes Ni nada, eh Solo pega patadas Uy, uy, uy Pero entonces ¿Y cómo les quita vida? Pues no sé Bueno, a trompazos No, Macu, Macu A trompeteos Volpetea Mira, mira, mira Ahora te voy a dejar Ahora hemos hecho 20 dólares ¿No? Uy, 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 uy Madre mía Le cuesta, eh Pero el tigre es muy fuerte El tigre es muy fuerte, eh Sí, sí, pero nada Te voy a dejar ahora 100 dólares, Macu, Macu A ver si haces una buena combinación Pero Yo creo que aquí va a ganar ella, eh Pero el tigre se resiste a tope El tigre es un valiente Pequendo Es que es un tigre Madre mía Bueno, yo creo que ya la damos Uy, 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 uy Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué cara Pero es que la momi esta No hace nada No hace nada Solo nos empuja No le quita vida Bueno, se le damos por ganado a momi, ¿no? Que tiene menos vida Hola Quiero que me voy a cambiar de momi Esta no hace nada ¿Puedo? ¿Quieres ponerte la momi mantis? Sí, 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 sí Es que eso sí, ¿no? Venga, le dejaremos a Makimaki Cambiar a la momi mantis Para la siguiente ronda Pero los tigres no han valido Vamos a ponerle la momi mantis A Makus Makus Esta sí, esta sí, esta sí Dios Esta tiene pinta de ser muy temeraria Vale, Makumaku ¿Ahora qué le ponemos? Tienes un presupuesto de 100 Vale, ponme algún herbívoro Tegendo Vamos a probar algún herbívoro Herbívoro, vale Tenemos aquí Estegosaurus Triceratops Vale, 100 O si no tenemos Muchos Triceratops Uno contra uno Tegendo Me gustan las peleas justas Uuuh Espera, este no es Este Yo creo que Igual se la carga el Triceratops De una, ¿eh? ¿Le embiste con sus cuernos? Fuerte, eh Triceratops, eh Pensé que es herbívoro Vosotros, ¿qué creéis, chicos? Está en peligro, ¿eh? Vamos a ver si Momi Longlegs puede A ver ¡Oh, Dios! Uy, uy, ha levantado brazos ¡Madre mía! Lo está aganiveteando, eh Bueno, 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 bueno ¡Madre mía! ¿Cómo le mete, eh? ¡Alo, alo, alo! Pero no le hace nada a ella ¿Por qué? Porque está muy fuerte, Makumaku Tiene mucho poder ¡A mí se la tira, la tira, la tira! Tiene mucha vida Tiene un exoesqueleto hecho de metal La puede tirar, eh Si la tira, gana Como un sumo ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Tírala! ¡Empújala! ¡Empújala! Creo que no, eh Creo que no resiste el tuyo Lo siento, Makumaku ¡Híjate, ahora! De uno contra uno, no, eh ¡Oh! Vale, Makumaku Te subimos el presupuesto a 200 200 A ver, ponme ¿Quieres reptiles? ¡Reptiles, reptiles! Vamos a hacerle un ataque de anacondas Titanoboas Dos titanoboas, eh, Makumaku No, 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 no Anacondas, anacondas Ah, anacondas En pequeño Sí, sí, sí ¿Cuántas pecaven de esas? Bueno, bueno Makumaki ha decidido ir por el camino de las serpientes ¿Qué os parece? Me parece bastante loco Mira, mira, mira Sí, sí, sí Todo anacondas, eh Todo anacondas Sí, sí, sí Ejército anacondil Ahí está Anacondas Contra Momi Long Legs ¿Qué ganará, chicos? Es tu cuarta ronda, ¿no? Mi cuarta ronda Mi tercera Tercera Vamos allá Chicos, dejad en los comentarios Si creéis que Makumaki lo va a conseguir ¡Uy! ¡Qué mierda! ¡No las hace nada! ¡No las hace nada! Lo tiene difícil, eh ¡Uy, bau! ¡Uy, bau! Pero, pero ¿cómo las mata? Si no las coge Pero les da de lo lindo Les mete ahí un mareo bueno ¡Uy, bau! ¡Uy, bau! ¡Uy, bau! ¡Uy, bau! Es que la Momi de Itaimessa Hace... ¡Uy, bau! Hace el torbellino La lavadora asesina Sí, sí, sí Creo que las está fumigando rápido, eh ¡Uy, bau! ¡Uy, bau! Es que no las engancha Pero luego cuando pasa ¡Pum, pum, pum, pum! Lo peor es que no le han quitado Nada de vida, Makumaku Nada, desfallado, desfallado El super ejército de boas No ha funcionado nada Yo creo que contra la de Minecraft Igual sí que hubieran hecho más, eh ¡Uy, bau! Espera, a ver ¿Qué queda? ¿Una anaconda solo? También le cuesta darle Sí, mira, mira Le cuesta, eh ¡Uy, bau! Eso ha sido el movimiento De la batidora, eh ¡Uy, bau! ¡Mierda! Se la ha quedado ahí Mira, la tiene enganchada ahí ¡Uy, bau! Sí, sí, sí Vale, Makumaku Quitamos Y ahora tienes de presupuesto 300 A ver, vamos a probar Las... Las... Algún infernal ¿Un infernal? A ver, a ver ¡Uy! Tiene 300 Tenemos los ogros Que meten martillazos O sea, le ganan, ¿no? No sé ¿O qué quieres poner? Eh, y si pongo el grande todo Mira, dos demoníacos justo pueden Dos demonios del inframundo Pues venga, dos demonios Dos demonietes ¡Allá vamos! A ver, a ver ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Oh, iu! ¡Ah! ¡Pero que hacen fuego estos demonios! ¡Dios! ¡Le ganan, eh! ¡Le ganan, eh! Le intentan quemar Pero creo que no, eh Es que creo que tiene mucha vida, eh La tuya ¡O no le tiran el fuego! Pues no sé Van un poco mareados, eh Creo que no pueden Mira, mira, mira Estos los merienda, eh Pero no les hacen la lavadora a estos Solo se hacen las serpientes Pero, Makumaku A mí lo que me preocupa Es que mira la vida No le quieran vida Es muy fuerte Porque tiene Tiene plumas protectoras Pequendo ¡Eso las protege! Makumaku ¿Qué ronda vamos ahora? Vamos a ir a hacer a la quinta Pequendo Está en la cuarta Te doy una opción Te permito cambiar De mami otra vez A la de Minecraft Si quieres ¿Sí? Porque esta Mira, es que esta No la has hecho ni Bueno, te dejo una ronda más Y luego te decides Si cambiar A lo mejor con los T-Rex Sí, que puede No sé No sé A ver, pero te debe De poner mucho dinero Pequendo No sé si me llega, eh ¿Cuánto tienes ahora de presu? Eh... No sé ¿300 tenía ahora? Se los ha cargado Subimos a 500 El presupuesto de Makumaki Y otra vez Pues pon un T-Rex ¿Un T-Rex? ¿O tres? Uno, dos, tres Sí, sí, todos, todos Vale, ya ha llegado La hora de traer La artillería pesada, amigos Los T-Rex Uh, tres, tres Puedes tener tres Vale, pues tres, tres T-Rex Tres contra Mommy Long Legs Uh Mira, mira, mira Esto sí que muerden Esto sí que muerden ¡Dios! La han volcado La han volcado La van a despedazar Madre mía Esto está siendo un espectáculo, eh ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, a mí me lo que la tira ¡Ah, ah, ah! No, la suelta Que ya no les puede dar Pero no le quitan vida Es que creo que tiene Demasiada vida, Makumaku Va a ir al merme Pero se los va a acabar cargando ¡Es fuerte la merme esta! ¡La tira, la tira, la tira! ¡Ah! Sí, sí, sí Chicos, dejad abajo en los comentarios Si queréis que pruebe El juego de Poppy Playtime En el canal Y haga un vídeo Mañana o pasado Y cuando salga la parte 2 También la probemos Pero es que a mí me da miedo, eh Tú lo has jugado Maki Maki en tu canal Y te dio miedo La 1 sí me dio mucho miedo Pero voy a ser valiente Y voy a hacer el 2 también ¡Oh! Mira, mira, mira Ahí la podían haber tirado ¡La tira, la tira! No, no pueden, eh No pueden ¡Tiradla, tiradla! ¡Tiradla! Creo que hay que cambiar, Makumaku No, no le quitan nada de vida No Si la están mordisqueando a tope Mira la pata Le están volando la mocha ¡Corre, corre, corre! Le quiere arrancar la pata No puede, no puede Mira, mira cómo se resiste ¡Uh, uh, uh! Pero ya Aaron puede atacarle Le tiene encogido los brazos Súper épico, eh Madre mía Yo creo que si hubiéramos puesto Uno o dos más Pero es que mira su vida, Makumaku Es imposible, Tegendo ¡Hola! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado Tirex, que te desmayas Ha desmayado en Tirex, Tegendo Madre mía Makumaku Yo te doy la opción ahora ¿Cambiamos a la de Minecraft? ¿Sí o no? Sí, 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 sí Minecraft Contra Tilex Pues esta batalla La ha ganado La Poppy Playtime Esta extraña que tenemos aquí Vamos ahora a cambiar Por la otra Porque Makimaki Se ha dado cuenta Que esta era Prácticamente inmortal Era muy fuerte Así que volvemos Con la de Minecraft Que es muy simpática Y ahora tienes Un presupuesto de 600 ¿Qué hacemos, Makumaku? Yo creo que le damos Otra vez a los Tirex ¿No? Tirex No A ver O insectos Insectos, Tegendo Oh, unos buenos Insectos A ver, a ver, a ver Ponle una buena mantis Mira, mira, mira Oh Mantis Bueno, puedes poner varias De hecho ¿Quieres mezclar? Igual pongo Algunas Arañas Arañas Hormigas Arañas no me gustan Hormigas Ah, vale Pues todo hormigas Hasta 600 Sí, 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 sí Bueno, 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 bueno Bueno, bueno En la sexta ronda Me la llevo Se la puede llevar Uy, que los he puesto Todos en la misma armada Un momento Espérate Porque los he metido Todos en la misma armada Tengo que ponerlo aquí Al Pop Blade Tuime este Preparados Listos Y allá vamos A por ella Bueno, bueno, bueno Pero que va Que puede hacer a la batona Sí, 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 se marea Ahí va Le están dando ¡Oh! ¡Oh! ¡De una! ¡Oh! Se la han cargado Y Makimaki Ganan la sexta ronda Ahora me toca a mí Con la mía ¡Uh! Chicos, dejad en los comentarios Si voy a ganar la Makimaki O no Mira, mira Estaba barriendo el suelo Esa Madre mía Lo voy a tener difícil ¿Eh, Makumaku? ¡Uh! Sexta ronda Te quedo, ¿eh? Y puedes hacer un cambio Hasta 600, ¿eh? Hasta 600 dólares ¡Uh! Vale, ¿con cuánto empezábamos? Con 20, ¿no? Con 20 Vale, pues con 20 dólares Yo voy a meter ¡Oh! Voy a meter Tres Velociraptors ¡Hola! Que ya sé que es 21 Pero me dejas un poco de margen ¿No, Makumaku? Te devolveré 21 Ya va, te dejo Te doy un dólar Te quedo, que me ha sobrado a mí ¡Vamos allá! Velociraptors ¡A tope! ¡Uh! No le das, no le das Están un poco mareados, ¿eh? No saben dónde atacar ¡Oh, mira, sí! ¡Oh, mira! ¿Pero la mía por qué está bailando? ¿Pero la mía si es una bailadora? Pues mira Pues la bailadora ha ganado Te quedo ¿Cómo? No le ha tirado nada Mira, mira, mira Mira por ti, mira por ti Hace un baile de fornite Vale ¿Te imaginas que ahora de repente Viene a por mí y me ataca? Como si fuese el juego de miedo ¡Uh! Vale Vale Ahora que tengo 50, ¿no, Macu, Macu? No, ahora 100 Voy a probar 50, 50 Voy a probar con un Carnotauro Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va el Carnotauro ¡Hola! ¡Empía, la pía, la pía, la pía! ¡Ahí va! Pero es que le mete puñetados Como un boxeador ¡Ja! ¡Mire, mire, mire, mire! Hasta con el brazo que no tiene, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola por atrás! El Carnotauro no le hace nada ¡Nada! Bueno, ahora tengo 150, muclets, muclets A ver, a ver Que lo redondeamos al alza Y me da 160 para poner dos Titanoboas ¡Hola! Titanoboas Que mira, mira como molan Contra el bichito Mira, mira, mira Que salten, que salten y le peguen ¡Eh! ¡Dios! ¡Me ha enganchado el codo! Pero le quita vida enseguida Mira, mira ¡Hola, hola! ¡Adiós! Ya se ha mareado la Titanoboa No me lo puedo creer Pero si es inmortal ¿Esto qué es? ¡Hola! Esta es como la otra Como la Mantis Tengo 300 Creo que a los Huggy Boogies, chicos Vamos a tener que enfrentarlos Contra monstruos más grandes Como por ejemplo Como por ejemplo El Godzilla Dejad en los comentarios Ahora yo seguiré normal, ¿eh? Pero si queréis que lo hagamos Contra Godzilla a los Huggy Boogies 10.000 likes, chicos Y lo haremos ¡Uh! Muy fuerte, Godzilla muy fuerte Te vendo O también contra el gigante mutardero Mira, mira, mira ¡Uh! Mira, si no sabemos ni qué es Vale, Makumaku ¿Cuánto tengo? Ahora 300, ¿no? 300 No, no 300, no 300 ya lo has hecho Que te has puesto 200 Titanoboas Sí, sí Pues yo ahora meto un dragón, ¿eh? ¡Hola! Un dragón que le eche fuego rosa Como ella ¡Pum! 400 El dragón me puede, ¿eh? Pero el dragón yo quiero que sea Un dragón azul Así, así ¡Uh! Como de juego de tronos Mira qué facha Mira qué guapo este dragón Me gusta, ¿eh? Chicos, ¿queréis que le puedo ganar? Es el dragón de juego de tronos, ¿eh? Yo creo que sí ¡Venga! ¡Dios! ¡Hola! ¡Dios! Nada más a empezar Nada más a empezar Y ahora he quitado un poquito de vida ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¡Le han enganchado las alas! ¡No tiene! ¡La tira, la tira, la tira! ¡¿Qué?! ¡Oh! No me lo puedo creer, Makumaku ¡Hola! ¿Por qué ronda voy? ¿Por qué ronda voy? Por la cuatro No me lo puedo creer ¡Mira mi dragoncito! ¡500 tienes ahora! ¡Hola! Tengo 500 Creo que hay una estrategia infalible Que puede hacerme ganar, Makumaku ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si no puedes con animales grandes Coge animales pequeños Me lo decía mi abuelo ¡Ja, ja, ja! Me la acabo de inventar ¿Te imaginas? Un refrán popular ¡Exacto! Vamos con los reptilianos voladores ¡Mosquitrín, chicos! A ver, a ver ¿Dónde están? Por aquí ¡Tucu, tucu! Aquí están ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pikaculos! Los Swarm Bugs Vamos allá ¡Pum! 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 ¡Ah, perdón! ¿Cuánto puedo poner? Eran 500, ¿no? 600, Makumaku 600 No hay que escatimar en gastos ¡Aquí! ¡Pum! ¡Hola, hola, hola! ¡Ahí van ellos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Son buenísimos! ¿Lo han matado? No No No, 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 no Te están picando Pero no le hacen nada Es que no sé cuál es su vida Hay tantas vidas ahí Que no me entero Te están picando No, no, no Pues no puede con ellos, eh ¡Hola! Mira que la tienen rodeada, eh Sí, 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 sí ¡Uh! ¡Uh! Mira, mira, mira Bueno, hay un montón de mosquitos Hay en el suelo Madre mía Vas a tener que cambiar De Huggy Buggy esta, eh No me lo puedo creer, eh Voy a tener que hacer el cambio Con Makimaki en la última ronda Pero podré Tendré que intentar cargármela Pero no podré Con la misma especie Que Makumaku Mira, le han quitado vida Pero muy poco, eh Tendríamos que enfrentar A Mommy Long Legs Esta Contra Mommy Long Legs La otra A ver cuál gana, eh Ah, contra la Mantis ¡Uh! Sí Eso lo haremos En el siguiente episodio Si os gusta Dejadlo en los comentarios Y haremos enfrentamientos Entre jefes Porque estos son jefes finales Todopoderosos Mira, mira, mira Cómo se marea Es que hace el torbellino, eh Se ha caído, se ha caído Está mareado Mira, le van a ganar de mareo De Kendo A ver, no es inmortal, eh Porque le hemos quitado Un montón de vida Pero aún tiene mucha ¡Uf! Hombre, un montón, un montón ¡Ja, ja, 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 ja! Un poquito de vida le has quitado Es que además Está medio esqueleto por fuera, eh Yo no lo entiendo De Kendo Vale, Makumaku Lo voy a hacer Venga, sé valiente Cambio Cambia ¿Cuál vas a poner? ¿La araña? Claro, la misma que tú, ¿no? La arañosa Y tengo 600 Tú has tenido 600 Y lo tengo que hacer Con animales diferentes Tú lo has hecho Con reptiles, ¿no? No Con las mantis Tú lo has hecho Yo lo he hecho con mantis Sí, 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 sí Vale, pues yo Tengo que hacerlo con otro, eh Yo tengo que hacerlo Con... Yo creo que con dinosaurios Lo podría hacer, eh, chicos ¿Cómo lo veis? O con... O con gorilas Nunca hemos probado con gorilas Ah, los primos de Paco Exacto El bueno de Paquito Vale, venga Voy a poner unos pocos Voy a poner gorilas De todo tipo De todo tamaño y condición Voy a hacerme un ejército De gorilacos Mira, mira, mira Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum La mega... Mira, mira El mega gorila Dios Mira este Lo que no sé si podré ganar, eh Con toda la familia de Paco No he venido a ayudar a Paco Que al principio Le han dado por el pelo, eh Sí Ah, espérate Que me he pasado Un momento Mira, voy a quitar uno de estos Y voy a poner El Thorhammer Y voy a quitar uno de estos Y uno de estos Y voy a poner un... Uh, mira Goro el gigante Pero... ¡Oh, oh! Pero este no me llega al presupuesto Mako, Mako Este se me va un poco, eh Yo te dejo, te vendo Yo te dejo No, no, no Esto es una competición Hay que estar en igualdad de condiciones Juego limpio, Mako, Mako Yo creo que está bien 600 No he pasado por poquito Ejército de gorilas De la familia de Paco Contra La Momilogi Wongi Wongi Esta De Minecraft ¡Pimates contra Momilogi! Sí No olviden suscribiros, chicos Antes de ver quién gana Suscríbete ahí Que es gratis A ver si llegamos a un millón Que me haría mucha ilusión Y 10.000 likes Para hacer otro reto Aún más complicado Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va ¡Oh! Se tiran cosas Se han disparado Los gorilas tienen un montón ¡Sí! ¡Wow! Hemos quedado Empate, Mako, Mako Así que, chicos Si queréis la revancha Comentad con qué personaje Lo hacemos Y nos vemos En el próximo vídeo Reventando mochas Con dinosaurios Jugisbugis Y monos Adiós, Mako, Mako Adiós, A gauge Adiós, A gauge